Dale Paco, vamos Y tú es altísimo, lo pones Y te da la vuelta, ya está, ya está, ya está ¡Vamos, va, vamos! Vamos a seguir esto con calma, eso ya ¡Ese took on the gun the gun is, ese took on the gun is, ese took on the gun is, gira, tira, 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 tira ¡Torquí era! ¡Qué le